Saludos, buenos días amigos de las redes sociales, nos encontramos en el municipio de Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, en el kilómetro 1, la salida al río San Juan, donde podemos apreciar un derrumbe con las lluvias de ayer, el río bajó hondo, y aquí estamos viendo pues este derrumbe. Pedimos a las personas que transitan, dado que esta es la conexión turística entre Samaná y Puerto Plata, tener toda la precaución posible, aunque tenemos miembros de la seguridad vial, como podemos ver allá, miembros de la seguridad vial que están pues dirigiendo el tránsito y también la policía municipal de este municipio de Gaspar Hernández. Ahí está un derrumbe completamente peligroso, este es el río de Gaspar Hernández, y repetimos transitar con toda la precaución necesaria en esta zona, ya que las lluvias de ayer generaron este derrumbe. Seguiremos buscando más información y veremos que dicen las autoridades de la solución que le pueden hacer a este derrumbe aquí. Necesitan con cuidado por aquí.